¿Qué tal amigos de YouTube? Los saludos de Luis Fernando Anaya para Mexican American Prepper Esperando que todos ustedes se encuentren de lo mejor el día de hoy por allá en sus casitas Y como siempre agradeciéndoles mucho por todo el apoyo que brindan hacia el canal Muchísimas gracias por sus suscripciones, muchísimas gracias por sus comentarios Definitivamente por compartir el contenido, se les agradece bastante mis brothers Vamos creciendo cada día más, ya estamos un buen bonche Y como siempre se agradece el día de hoy Y habiendo dicho esto, les traigo un pequeño tabletop review De este 6 piece combo set de Other Trail Que es un pequeño set de cuchillos de 6 piezas Tiene 6 cositas, 6 items Es de la marca Other Trail Es una marca de presupuesto, de equipo de supervivencia, navacas Toda esta buena cuestión Típicamente se encuentra en la tienda Walmart Entonces por aquí vemos así a grandes rasgos Que trae un pequeño set de puntas para destornillador Afilador, un carabiner, un carabinero o un pequeño llavero Y tres diferentes filos, vamos a deshacernos de esta envoltura mis brothers Y continuamos con la revisión Gracias por seguir con nosotros mis brothers Pues aquí los tenemos, son tres navajas de bolsillo Tres navajas con diferentes características Que en un momento más vamos a estar hablando de lo mismo Tenemos aquí el pequeño set de destornilladores, un carabiner y un afilador Estas son las seis cosas que vienen en este set Por el cual pagamos ni más ni menos que la cantidad de 15 dólares americanos mis brothers Así que es un buen, una buena ganga, una buena compra Como siempre ya saben Mexican American Purple Siempre buscando las ofertas y no dejándolas ir Entonces vamos a empezar a examinar estas cosas de una por una mis brothers Seguimos Excelente mis brothers Comenzando por el afilador que tiene aquí un orificio para un linger Lo pueden utilizar, a mi se me ocurre así para los cuchillos para filetear Muy chido verdad, para limpiar animalitos y todo esto Es este, una afiladora en forma de V de porcelana Muy chido y muy conveniente Este es nuestro primer item de Brothers Segundo item, este pequeño carabinero Pequeño este Llavero si le pudiéramos decir de alguna manera O O llavero multiherramienta Podemos ver aquí a primera instancia que tiene un desarmador Phillips O destornillador de estrella Este De la otra punta es como un pry bar O desarmador plano Destapador Abre botellas Diferentes llaves Tres diferentes modelos de llaves Muy chido y muy conveniente Este cacharro Seguimos Brothers Ok mis brothers Siguiente item Este pequeño destornillador Este Que trae también su pocket clip Para ponérselo en el bolsillo O en el cinturón Un este Un pequeño kit de desarmadores O de puntas de desarmador Muy conveniente Que se puede poner en uno En uno de estos extensiones Verdad Para desarmadores Un segundo Se me anda escapando Una de estas extensiones Este Trae puntas Phillips Y puntas también trae De estilo Cabeza plana O desarmador plano O de pala Correcto Entonces Es de esta manera Es como Trae Viene imantado Nuestra pequeña extensión Con el socket Y Lo ponemos de esta manera Para utilizarlo Como un destornillador Muy conveniente Compacto Y la calidad Mis brothers Pues ya sabes Verdad Por lo que pagas Es lo que obtienes Entonces no vamos a A esperar Una calidad Tremenda Pero De este tipo De cacharros Este Pues no te puedes equivocar Verdad No es No 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 Va a fallarte Es algo muy simple Muy intuitivo Y es para lo que es Para sacarte De un apuro Muy Muy bonito Este item También mis brothers Seguimos Bueno mis brothers Si llegamos A nuestro primer Navaja A nuestro primer cuchillo Nuestra primer navaja De bolsillo Trae aquí Su protector De punta Muy conveniente Por aquello De la seguridad Verdad Y este Es uno Una navaja De bolsillo De siete pulgaditas Más o menos Unas tres pulgadas De De hoja Y cuatro De mango Es un mango De plástico Inyectado Que tiene Muy muy buena textura Entonces lo que trae Este Esta navajita En particular Es que Es de asistencia De apertura asistida Mis brothers Que quiere decir Que va a tener Un Resorte Que nos va a ayudar A abrirlo A ver si les puedo mostrar Aquí un poquito Es de esta manera Tiene aquí el flipper Entonces Esto es lo que le llamamos La asistencia Perdón La apertura asistida Tiene también El thumbstock Que también Vamos Vamos a ver Que tal Funciona Recordamos Recordando Que son Este Ahí está Recordando Que son Navajas nuevas Y Como todo lo nuevo Verdad Va a tardar Un poquito En 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 aflojarse Ahí lo tenemos Ahora si Ya está Ya está Un poquito más Eso es Muy chido Es una Navaja en acero Inoxidable Y con acabado Stonewash O lavado a piedra Con este Estilo De hoja Que es el Drop point Que es definitivamente El estilo de hoja Favorito De su servidor Es La que más me gusta Y pues Está Muy bien Tiene su Clip También Pocket clip Se ve muy bien De una sola posición No parece Ser intercambiable Pero pues Este Está muy bueno Aquí tenemos De nuevo La apertura asistida De esta forma Si Es muy conveniente Mis brothers Tiene un pequeño Spring loaded Aquí un pequeño Aditamento De resorteo Que le ayuda Con la apertura De nuevo El thumb stud También Lo pueden utilizar Sin ningún problema Muy muy chida Me ha gustado Color gris Seguimos Mis brothers Mis brothers Gracias por seguir Con nosotros De nueva cuenta Este sería El segundo De los De las navajas De bolsillo También trae Su protección Aquí Para la punta Descubriendo Una chulada De tanto Blade De un Hoja estilo Tanto También en acero Inoxidable Con las mismas Dimensiones Del cuchillo O de la navaja De bolsillo Anterior Muy muy Bonita forma Muy bonita Simetría El feature Que nos trae Este Y se nota Simplemente Al cerrarlo Es Que viene Con un rodamiento Este trae Valero No es De apertura Asistida Pero es Muy muy Suave Este no trae Resorte Mis brothers Y de cualquier Manera Por nuestro Rodamiento Que tiene Aquí Es este Bastante Bastante Suave En su Deployment Y también El thumb stud Debe ser Igualmente Suave Claro que si Nunca se Preocupen Mis brothers Si no Si tienen Un poquito De problema Cuando tienen Este navajas Nuevas Siempre va a haber Un poquito De problema En el deployment Y todo esto ¿Verdad? Porque lleva Una Un periodo De breaking Que se le dice En los gabachos Un periodo De aflojamiento Y de ajuste Verdad Enseñarnos A usarla Eso también Se da mucho En las armas De fuego Entonces Este Me gusta mucho La forma Tanto También No es mi Favorita Pero es mi Favorita En cuanto a Cuchillos De trabajo Mis brothers Por la rama En la que yo Me manejo Que es la Mecánica Este tipo De cuchillos Tanto sirve Como una Espátula Me ha sacado De muchos Apuros Anteriormente Cuchillos De este Con esta Forma Verdad A la hora De trabajar Muy bueno También El mismo Sistema De pocket clip Como el anterior Y también Sus cachas De plástico Inyectado Por 15 dólares Mis brothers Esto está De lujo La verdad Vean ustedes La suavidad Del deployment Muy muy chido Vamos a intentar El tom stud De nuevo Que estamos teniendo Un poquito De eso es De problemas Con el tom stud Porque mis brothers Porque también Diferentes cuchillos Diferentes navajas Diferentes marcas Tienen diferentes Tom studs Vienen a diferentes Alturas Este Y toda esta Buena cuestión Pero bueno Eso es Con la práctica Mis brothers Es como Como vamos a tener La perfección De nuestro deployment En nuestras navajas Verdad Cada vez que lo Que lo hacemos Se torna un poquito Más fácil Es nada más Cuestión de Encontrarle La La manera A este Que me ha parecido El más suave Hasta ahorita Mis brothers Con su Sistema De liner lock Muy Muy chido Este Pocket knife O esta Navaja de bolsillo Que es la navaja de bolsillo Número 2 Seguimos Mis brothers Ok mis brothers Y este Que es la estrellita Del set Que es este Una navaja de bolsillo Que viene con el Shop lock System O es el Axis System Que es un sistema De bloqueo Muy Este Muy innovador Que trabaja De esta manera Con estos Stops Se va A jalar Hacia atrás Y es la forma Que libera La hoja Correcto Y para el deployment Lo puede hacer De esta manera Es la misma Longitud Las mismas dimensiones De nuestra navaja De 7 pulgaditas En su totalidad Con 3 de hoja Y este El resto Es en sus cachas El color azul Del mismo plástico Más o menos El mismo Modelo Verdad El mismo patrón En esta ocasión Nuestro pocket clip Va a venir En la forma De porte profundo Y este Hacia abajo Que en lo particular Es Es Yo prefiero De esta forma Cargar las Las navajas Pero bueno Este Es El deployment Está bueno Y ya saben Que ahí está La queda Y para regresarlo Solamente Vamos a utilizar Este Access Lock Que está muy chido Lo hacemos Para atrás Y se hace El deployment Algo así Mis brothers Recordemos Que es Que es nuevo El pocket knife Que es nuevo La navaja Muy bonito No Definitivamente No es de mis Favoritas Este Este tipo De hoja Que O de forma De la hoja Que es como Sheep's foot Como patita De oveja O como Achuela Como Cleaver Style Como una Achuela Si le podemos Llamar De alguna manera Pero Se podría decir Que el mejor De todas Las navajas Que vienen En ser Por el motivo De su sistema De candado Correcto Entonces Es Este chiquitín Que funciona De la siguiente manera La dejamos Hacia atrás Y se abre Correcto Ahí está Totalmente Candadeado Lo desactivamos Y se cierra Bueno Es este Algunos Algunos Marcas De De alta Gama Este Utilizan Este Este tipo De sistema De seguridad Y me parece Muy Muy bueno Muy bueno Entonces Este Pues aquí Lo tienen Mis brothers Este Que me ha gustado Más Para serles honestos Me gusta más El que trae El rodamiento O el valero Pero bueno Este Comparten más o menos La misma calidad Que como les repito Mis brothers Por 15 dólares Este Lo que viene En nuestro kit Que es El de Este sistema Que tenemos El del valero Que este es el Access lock O sistema De shaft Lock shaft Y tenemos El de Apertura asistida También Estos tres Chiquitines Tenemos El carabiner Y también Nuestro set De Destornilladores Y nuestro afilador Por 15 dólares Mis brothers Es una ganga La verdad Quise compartirlo Con ustedes Uno de estos especiales De walmart De navidad Tres navajas De bolsillo Un afilador Un juego de desarmadores De una carabinera De una carabinera Por 15 dólares Espero les haya gustado Ya saben Mis brothers Aquí hay De Cosas de Gama alta Media Baja De todo Y para todos Como en botica Mis brothers Espero les haya gustado Este pequeño Tabletop Review De este Set De Cuchillos Y algunas otras Cositas Muchísimas gracias Mis brothers Mi nombre es Luis Fernando Anaya Para Mexican American Prepper Hasta la próxima Subtitulado